Hola, bienvenidos, bienvenidos a nuestro programa en el día de hoy, un fin de semana. Ya se pasaron los feriados, los días de, día de la autonomía provincial, día de nuestro día, día del trabajador. Saludamos a todos los trabajadores que están ahí detrás, a todos los trabajadores que estamos acá, poniéndole ahí siempre el cuerpo, no sé, a qué se dedicará usted que está del otro lado, nosotros los artistas a llevar nuestra música a todos los escenarios, así que bueno, estamos contentas de compartir como todos los fines de semana con todas las familias de Santiago y el nuevo público que se renueva todos los fines de semana, acá veis gente nueva que nos mira, así que un saludo a todos los nuevitos, contenta de estar aquí con ustedes, bueno, quiero saludar, hoy estoy muy sport, así un poco sport, gracias a locas por las carteras por vestirme, el 9 de julio 116, a Shise y a Ramón un beso grande por los accesorios, las ropas y gym, ya estamos otoño-invierno, así que ya se pueden usar todas estas cosas, bueno, los zapatos míos, muchas gracias. Gracias a Marcia Yuga por peinarme, corazón en el color, muchísimas gracias, bárbaro, la verdad cada vez más blonda estoy, muchas gracias. Gracias al bowling de Aguirre y Solís también, porque es nuestra casa, que grabamos todos los fines de semana, todas las semanas nuestro programa, para que ustedes lo puedan ver del otro lado, de miércoles a domingo, el bowling abierto para todo el público a partir de las 20 horas, así que muchas gracias a Pablo, gracias a Johnny de Príncipe Seca, gracias a todos los oficiantes que suman, a nuestro fiel oficiente, que nos los saludó el fin de semana pasado, les mando un beso grande a Adrián Escobar de la Morocha Disco, también que es nuestro fiel auspiciante, un beso y que no se pierde ni un programa. Y a todos los televidentes, pero comenzamos, yo no quiero hablar, hoy no vamos a hablar casi como el fin de semana pasado, porque queremos que disfruten ustedes los talentos santiagueños, de la música, de los artistas que llegan a Santiago también a presentarse, que pasan por nuestro programa, y hoy hacemos la apertura como tiene que ser, como nosotras siempre tenemos el mando, tenemos a nuestro favor todo, por eso hoy tenemos una voz femenina del folclore, de nuestra tierra, de eso que nos caracteriza, no quería dejar de presentarla en nuestro programa, vamos a charlar con ella, la van a escuchar por primera vez en nuestro programa, Sara Jiménez con el folclore, a disfrutar, vamos. Bueno, esto es la alejada de Paola Arias. ¿Qué será que para el carnaval cuando suenan las cajas que me piden quiero cantar? Es que voy queriéndote querer, buscando unos ojitos que no se quieran compadecer, Buscando unos ojitos que no se quieran compadecer, Al amor no lo hagas llorar más, Y para consolarlo dale un pimpollo de tu rosal, Y para consolarlo dale un pimpollo de tu rosal, Carnaval, Carnaval, Toma mi corazón, Volpealo como caja, Dicen que ha muerto un pobre de amor, Volpealo como caja, Volpealo como caja, Dicen que ha muerto un pobre de amor, ¿Dónde iré? Y sola nombrándote, En la noche más noche dicen lucero que te hallaré, En la noche más noche dicen lucero que te hallaré, Al amor no lo hagas llorar más, Y para consolarlo dale un pimpollo de tu rosal, Y para consolarlo dale un pimpollo de tu rosal, Hay que pensar. Y para consolarlo dale un pimpollo de tu rosal, Buenas Believe need. Y para consolarlo dale un pimpollo de tu rosal, Y para consolarla puedes ver, Crecp האל, paso, quiero mandar un saludo para toda la gente de Termas de Riondo, de donde yo provengo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, eso es lo que valoro. Bien, bueno, yo contenta porque como siempre digo, mostrarse los artistas santiagueños para mí es muy importante como artista y dar lugar a todas y bueno, nosotros alguna vez fuimos, yo recién, o sea, cuando vos me has dicho me acordaba, fuimos compañeras de, ¿qué había un seminario? ¿Qué era? Bueno, hemos sido compañeras de unos talleres de canto y de unos masterclass, así que te tenés que acordar. Claro, pero yo no me acuerdo, por eso no lo aplico, debe ser. Pero buenísimo, que bueno, porque yo te veía que ahora conocí y digo, ay, esa chica la conozco. Bueno, y éramos compañeras, lo que es la vida. Y sos muy talentosa, tienes una voz bárbara, la verdad, en el folclore. ¿Tu acompañante de escenario o de nuestro programa en la guitarra? Bueno, aquí lo tenemos a Hugo Almendra, que es de la ciudad de Quimili, así que también un fuerte aplauso para él, que es la guitarra que me está acompañando hoy. Y bueno, un saludo para toda la gente de Quimili también. Bien, bien, a toda la gente del interior que nos comienza a mirar. Decime, Sara, y tienes, sos presidenta de, a ver, contá un poquito para que la gente sepa. Hola. Bueno, les cuento que soy presidenta de una secretaría de canto. Bueno, esta secretaría de canto está denominada ANCE, que es la Agrupación de Mujeres Cantantes de Santiago del Estero, que está luchando para que se valore más a los artistas en general. ¿Sí? Bueno, estamos inscribiendo, te cuento, esto está asociado con Arte Argentino, que sería la Sociedad de Artistas Santiagueños, lo que sería la filial Santiago del Estero, porque te cuento que Arte Argentino está, la Casa Central está en Buenos Aires. Y te digo que del semillero nacieron grandes artistas, podríamos nombrarlos a los Nocheros, a Patricia Sosa, a Valeria Lynch, bueno, Marcelo Iripiño. O sea, estamos en todas las disciplinas artísticas. ¿Sí? Bueno, el Arte Argentino, sí, es bueno, como dije, es la sociedad de los artistas santiagueños. Bueno, hay unos requisitos para que se anoten al ANCE. Esto, perdón, esto es para todos los artistas en general, no solamente femenino. Bueno, te cuento. Dentro de Arte Argentino hay diferentes secretarías, ¿sí? Tenemos secretaria de teatro, de danza, de música. Bueno, algunos de los integrantes que te podría nombrar que son presidentes. La tenemos a Mari Truschenke, después tenemos a Héctor Laitán, a Susana Paz. Bueno, ellos están en las diferentes, digamos, secretarías. En mi caso, estoy en la Secretaría de Canto de Mujeres. Mira, últimamente se me han ido sumando varones también, así que no es únicamente mujeres. Bien, bien, bien. Entonces, todos se pueden sumar. Bárbaro. Bien, bien. Esto, pueden ir a una web, a alguna oficina, a ver, contame, así como para ir terminando. Bueno, mira, te cuento. Tenemos ya una página oficial que se llama Arte Argentino, mitos, leyendas y costumbres santiagueñas, que ahí pueden entrar y ahí surgen las, ahí están las últimas novedades de todo lo que está organizando la sociedad en sí, que somos todo el plantel directivo. La presidenta de todo Arte Argentino es Perla Jiménez de Costa, también otra gran artista, cantante también. Bueno, te cuento los requisitos para toda aquella gente que tiene un grupo, que se dedica a cantar, que es solista, bueno, que están cantando en los diferentes pueblos, que a veces uno no sabe, que hay muchos artistas que quedan detrás de escena y nosotros queremos, lo que pretendemos es la difusión. Es que salgan del anonimato, como yo siempre digo. Hay muchos artistas anónimos que aún nadie los conoce, como, yo digo y represento por ejemplo, digo siempre un representante es Leodán, o sea, él era de Villa Tamisqui, o sea, capaz que hay un Leodán en el interior y nadie sabe. Sí, mirá, te cuento, hablando de Leodán, tiene la corista Romina Pugliese, bueno, Romina Pugliese es una finalista de Soñando por Cantar, es corista de Leodán, ella también está apoyando, desde donde está ella de Buenos Aires, está apoyando lo que es el AMSE y tenemos diferentes artistas, varias artistas, digamos, que salieron de Realities, que saben que es una lucha esto, porque todo artista detrás de, así como lo ven en un escenario, tienen historias difíciles de vida, cosa que muchos no saben, muchos creen que es nada más venir, cantar, mostrar un talento, pero no, detrás hay unas historias muy duras. La verdad que yo con el AMSE estoy aprendiendo también de todas las cantantes que se hicieron socias, ¿sí? Porque tienen diferentes historias de vida, no es fácil, o sea, el camino del artista en ningún sentido es fácil, así que vos lo sabrás. Gracias, tenerte lo importante que estás en nuestro programa para mostrar tu música. Y bueno, que la gente, te pueden buscar en Facebook como Sara Jiménez, ¿verdad? Sí, me pueden buscar en el Facebook como Sara Jiménez, ahí me pueden contactar, cualquier cosa, si se quieren inscribirse, si se quieren sumar a esta lucha para que así nos valoren a todos los artistas y la ley se cumpla, porque la ley, como dijiste, existe la ley, pero no se cumple, lo digo sinceramente, directamente. Y bueno, los requisitos para ir terminando, ¿cuáles son los requisitos? Bueno, nombre y apellido, edad, estilo, modalidad, si es solista o grupo, localidad, algún cel y página oficial, ¿sí? Artística. Bueno, muchísimas gracias, la verdad, Sara, creo que quedaron todos bien informados, sobre todo los artistas que están del otro lado. Y bueno, nos vamos a despedir con música. Esto es Sara Jiménez, a ver, cerramos el bloque con folclore, esta vez de una voz femenina, vamos. Bueno, vamos con una chacarelita trunca, este es de Raúl Carnota, Salamanqueando pa' mí. Cuando me pillé en la muerte la voy a esperar, cajoneando fuerte al bombo y la hago bailar. Salamanca, llévatela. Me topé con una bruja y al despertar, me he encontrado con mi suegra y se va a quedar. Salamanca, llévatela. El diablo me anda buscando y no me encontró, parece que yo le debo un almador. Salamanca, llévatela. Salamanca, llévatela. Mi chacarelita doble y es la sisol, machadito y por las noches sale mejor. Salamanca, lo soy señor. Segundita. Mi mujer se vea, me ha ido y un despertar, yo me la encontré gritando a trabajar. Salamanca, llévatela. Salamanca, llévatela. Salamanca, llévatela. Salamanca, llévatela. Me han robado un gallo flaco sin espolón, ni parriña ni puchero, pobre ladrón. Salamanca, llévatela. Salamanca, llévatela. Salamanca, llévatela. Mi chacarelita doble y es la sisol, machadito y por las noches sale mejor. Salamanca, llévatela. Salamanca, llévatela. Salamanca, llévatela.